¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Y vamos a hacer la misión 109. Seguimos con Farid. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Vamos a ver la misión, la última, donde conseguimos la ropa de Zamasu, que a mi punto de vista es la mejor, pero bueno. A ver si no se bujea esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, chingados! ¡Estamos preparados! ¡Está en mi celular! ¡Ya, en verdad! Se le olvida laj. Laj en la vida real. Y sí, ¿a quién me llevaré al mío? Voy con Zamasu, YOLO. ¿O a quién te vas a llevar tú? A Black, a Black. Me gusta Black. A ver, me voy con Zamasu, va. Venga, Black con Zamasu. Equipo. Equipo roto. OP. Pues yo creo que sí puede ser una mezcla de equipo, ¿eh? O sea, cuando lo atora, después lo lanzas con el de Zamasu o llegas con la espada. No, lo rebotas, je. Sí. Vamos a ver. Pero el problema es que maldita máquina, te pone al estorbo este. Sí. Yo no entiendo por qué si se querían inventar historias, inventaron historias de que Goku Black peleaba en el torneo del Universo 6, una cosa así. Eso está muy chido, ¿no? Sí, ahorita se me estaba ocurriendo así de que está en la arena. O sea, sí, una historia súper inventada, pero buena, ¿no? En vez de Mira y Towa que a mí me chocan. ¡Tómela! ¡Oh! ¡Oh, que sí pica! ¡Y no se rompe! Su maldita patada es que era ese de Zitrox. ¡Ah, no le di! ¡Ah, está! ¡Oh, se murió! ¡Ah, pero no rompiste! ¡Ese ataque está genial! ¡El partidor de dioses! ¡Ese también está bueno, güey! ¿El partidor de dioses? La onda de choque... Ah, no, 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 Loto. La onda de choque ya estaba, ¿no? Pero la se llama flecha paradisiaca. Está buena esa, me gusta. Esa es Trunks apunta de golpes y une a tu equipo. Sí, sí. Y ya llegó Black. Black. Que estas botas están bien largas. ¡No invenden! Toma Black que no eres Rose. ¡Ah, no le di! ¡Ah, me rompió la resistencia! Ahí está, esa la rompí. ¡Dale! ¡Lo puedo! Ya, listo. ¡Bravo! Ya, el Loto goloso. ¡Pum! Está genial el ataque de Teigo de Zamasu. Teigo, sí pica. Está buena. Ese es el más hermoso. Ese, me encanta el del blanco. Está muy chido. Sí, ese veía feo, pero no. Ya usándolo. Ah, ya se fue. Nunca va a regresar. Es que si Zamasu tiene nada más un arete. Sí. Sí, lo tiene aquí. El lado izquierdo. Ah, sí es cierto. Tiene el mismo lado que Goku. Imagínate, se fusionan los papos. ¡Hora, qué hora! Nadia. Zamasu me está pegando. Zamasu pelea con Zamasu. ¡Toma! ¿Sí le dio la espada? Uh, se movió. ¿Se movió el tuyo? Sí, pero miro. No, no le di. Ah, no. Ahí está, ya le rompí la resistencia. Y te ponen el mismo futuro de... ¿Cómo se llama? De Trunks, el del Gohan. O sea, te hubieran puesto un maldito mapa todo deshecho. Ándale, como que más oscuro, ¿no? Quiero... Que estaba por lo que poquito se ve en el trailer. Que sale nada más este... Bellito así cinco segundos. Si se ve que el fondo así está todo negro. Y así como el futuro que sale en la caricatura. Ah, sí? No, mapa. No, nada más es el mismo, pero con textura diferente. Negro. Chismo, no, no puede ser. Sí, pero se veía... Las caras de Vegeta con sus dientotes. Eh, dicho Vegeta hizo que me rompí la resistencia. Ahí está, ya le di. Quítate, Vegeta, Néstor, vez. Oscuro. Oscuro. Eso dice, güey, Oscuro. No, no dice Goku Oscuro, pero si aprende a rendirte solo fue contra el calor. Muy bien, aperitivo. No había leído lo que decía. ¡Pum! Lo has conseguido de equipo. Me dio el almacete ese, güey. Parece ser. Sí. Vuelga. Dirían que sigue estar juntos a hacer la pose esa, ¿no? ¿Qué hacen ahí? De hecho... Ojalá esa de la sesión del Zamasu. No, tiene que salir. No, ojalá hay que salga. Tiene que salir. Sí. Y de hecho... ¡Toma! A Zamasu no le baja su propio ulti tanto como a los otros güeyes. Ah, no le di con el Kamehameha, vale. ¡No, vale! ¡Bajó bien poquito! Todo el kit desperdiciado en ese Kamehameha feo. Lo bueno es la transportación sin necesidad de resistencia. Y sí. Aunque como que tú sí lo ocupas, ¿no? Porque es que es ese ulti de esa de Gokubla que está muy entero. Y sí, bueno, la verdad es que eso está muy bueno. ¡Ay! ¿Dónde? Bueno, no, no. Estaba muriendo. De la Zamasu con Tazamas. ¿Cómo es que la pelea de espejos? No está muy chido, güey. No pica mucho. No, de hecho también Gokubla no se está haciendo mucho daño entre ellos. ¿Quieres cambiar? No, no, no. Está bien, está bien. Bueno, como veas. A ver, va. A ver, intentamos. Voy con Black. Sí, ya me voy por Zamasu. ¿Por qué te vas para allá, perro? Oh, sí, por sí. Como que no pica mucho. Pues, sí, no se bajan tanto, pero sí está más considerable la pelea. No, Black está muy roto. ¿Sí lo sientes muy roto? ¿Contra Gonzamasu sí? Se mueve mucho, güey. Demasiado. ¿Mirá? Pero mucho, güey. Este, la computadora se vuelve loca. ¿Eh? Mami, no me deja pegarle, güey. ¿Cómo este güey no tiene rango? Sí, porque Zamasu se siente más, más sencillo. Pues, bueno, acá son el mismo. Tómenla, se le rompió la resistencia. Muere. Tómenla y le pego el choco. Ah, me rompió la resistencia, pero sí le pegué. Ah, no más. Venga, ya Zamasu está casi muerto. Es que de repente salió atrás de mí, güey, y ya, pum, ya estaba ya volando. Muerte. Ah, no. Desapascados, Zamasu. Ya vamos por Black, a ver dónde está. No sé, Jonas, llegué y le pegué. Dale con la espada. Mira acá, Black. Ya está muerto. ¿Tienes ki? Eh, no. Ah, ok, carga para que ahorita que lo atore con lo de la espada llegues y lo remates, a ver si no sale. Pero, pues, ahí va a agarrarlo, güey. Sí, ya, ya. Ya, carga, carga, carga. Ok. Le pegamos tantito más. ¿Ya estás? Ya. Ok. A ver, suerte, se lo vamos a ver si funciona. Ah, ya me rompió la resistencia. Lol. Lol. Está atascado, maldito Black. A ver, ahí está. Ya. ¡No lo agarró! Y se va a morir. No lo agarró, güey. No lo agarró, güey. Ahí está, ya. A ver si no se muere. Vas. ¡Ah! ¡Ah, perfecto! ¡Eh! Salió chida. Salió genial, eh. Salió genial, güey. ¡Ay, güey! ¡Sí, setita! ¡Bien merecida, papu! Me dio una alma y las botas. ¿Todavía no me da el pantalón? Te falta el pantalón, ¿verdad? Sí, es cierto. Y, pues, ya saben, denle mano arriba, compartir, suscribirse, seguirme en redes sociales, suscribirse al canal de Farid, denle like. Y, pues, sí, denle like, like por la combinación de ultis. Estuvo chida. La combinación se vio genial, eh. ¡Me va!